La danza del sable es una forma de danza del vientre que implica el uso de un sable como accesorio o espada. Esta disciplina es desafiante porque requiere de toda la concentración y equilibrio del bailarín o bailarín. Existen varias hipótesis sobre el origen de esta danza, como celebraciones para diosas guerreras o victorias militares. La documentación referente a esta danza es bastante escasa y las pocas referencias que tenemos son del orientalismo del siglo XIX. Estos sables que se utilizan para esta danza están preparados especialmente para que no tengan punta ni filo y sea de uso seguro. Es de crucial importancia escoger correctamente la música para que transmita esta sensación de misterio. Hay ciertos bailarines que utilizan dos sables para aumentar la tensión y la espectacularidad del performance. Definitivamente es una forma de expresión emocionante y artística. Este espacio fue creado para que me dejes en los comentarios tus preguntas y yo con mucho gusto te las responderé. Si te ha gustado dale like y sígueme para más.